Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular de Programando Ideas. Este vídeo lo quería comenzar agradeciendo. Al momento de hacer el vídeo ya somos más de 100 suscriptores. Sinceramente muchísimas gracias. No hay muchas más palabras que decir. Vamos a seguir con el curso. Ahora que ya somos más de 100 suscriptores, YouTube me permite ponerle el nombre al canal Programando Ideas. Así que muchas gracias. Ahora tenemos la url youtube.com barra programando ideas. Bien, les quería comentar algo con respecto al curso de Angular. Si bien ya saben que tienen la la lista de reproducción donde ahí tienen todos los vídeos. También en el en el git tenemos aquí está todo todo el código fuente y aquí está el índice donde cada link te va llevando al vídeo de youtube y aquí abajo son los vídeos que considero que vamos a hacer próximamente. Esto puede ser que cambie a lo mejor hay algún contenido que metemos en el medio o antes de esto. Pero básicamente este sería el el temario de los próximos vídeos. Hoy vamos a ver el cliente en angular de lo que hicimos en los dos vídeos pasados del json web token convert token. Vamos a consumir. Bien comencemos refrescando un poco lo que lo que lo que estuvimos haciendo. Este era nuestro cliente perdón. Esta era nuestra API en en no js vamos a ejecutar la npm start y esta era nuestra API en punto net core también vamos a ejecutarla bien ahora vamos a abrir el postman yo aquí ya lo tengo si recuerdan teníamos la API en punto net donde requeríamos un token no cuando hacíamos el post nos devolvió un token y luego ese token lo usábamos para identificarnos en en la consulta de clientes no esta era nuestro nuestra primera aproximación al esquema del esquema de autorización obviamente todo esto luego lo vamos a ir haciendo refactoring lo vamos a ir mejorando pero bueno ya saben que la programación se va construyendo de a poco las aplicaciones van creciendo de a poco y así lo estamos haciendo esta era la 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 de no js que nos daba el token el login y por aquí teníamos la consulta de clientes donde nos devolvía los datos de la lista de clientes bien entonces ahora vamos a comenzar con el cliente en angular vamos a hacer esto pero ya desde angular bien vamos a crear la el cliente en angular ustedes seguramente a esta altura del curso si lo vienen siguiendo ya son expertos así que vamos a ello en el genio vamos a ponerle web single page application el curso angular aquí vamos a poner que si dejamos ss bien ahora vamos a proceder a crear varios componentes y clases que vamos a estar utilizando vamos a ello en g genera y componen en el directorio componente el componente login skip test perdón tenemos que entrar al al directorio ahí ahora sí skip test bien vamos a crear otro componente el home la barra de navegación y la página 404 not phone bien ahora aquí vamos a cambiar ng genera y interfaz vamos a crearlo en el directorio models y se va a llamar y login perdón es que este no va bien creamos interfaces en lugar de clases porque alguna vez por ahí leí la verdad que ya no recuerdo de tantas cosas que leí de angular que las interfaces eran más óptimas a nivel de memoria que las clases bueno o algo así por eso que estoy usando interfaces en lugar de clases la interfaz para el response de la petición http y la interfaz de clientes bien ahora sí vamos al código bien y aquí vemos que nos creó el proyecto los modelos los componentes ahora vamos a proceder a ir llenando los componentes para luego ejecutar la aplicación primero vamos a empezar con las con las rutas venimos al archivo app routing module y por aquí vamos a empezar a crear nuestras rutas el pad de la ruta vacía cuando vayan a la ruta vacía lo vamos a redirigir al login esto ya depende de cada uno de lo que quiera de la política que quiera hacer el pad mat full si no lo ponemos angular nos da un error bien ahora vamos a crear el pad del home que está asociado al componente aquí en visual studio si yo me escribo home me sale la inteligencia aprieto tab fíjense que automáticamente ya me pone el import bien ahora el login lo mismo login component tab y aparece el import y por último el pad no reconocido cuando ponen cualquier cosa en la url los vamos a mandar al componente page not found 404 bien ahí ya tenemos nuestras rutas para nuestra aplicación obviamente esto a medida que vaya creciendo la aplicación va a ir creciendo ok ahora vamos a incluir los módulos que vamos a estar utilizando aquí en la parte de imports vamos a estar utilizando el módulo de formularios reactivos y el módulo de http obviamente para conectarnos a las apis bien aquí vamos a poner los imports yo por aquí ya los tengo reactiv form de angular forms y http client module de common http bien seguimos vamos a nuestro app compone en html a la página principal de nuestra aplicación vamos a borrar todo el contenido y dejamos router outlet y por aquí vamos a poner app nan menu y por aquí ahora les digo que es esto ngif is authenticated van a ver que la aplicación digamos inicialmente va a estar incompleta a medida que vayamos avanzando la vamos a ir completando o sea si ven algo que ahí no hizo tal cosa o ahí falta tal cosa la idea es mostrarles a ustedes en la parte de angular digamos no una aplicación final como quedaría sino como la vamos construyendo entonces les pido paciencia que por ahí a lo mejor voy a agregar variables o voy a agregar ciertas cosas que que no van a tener sentido pero más adelante van a tener sentido vamos a borrar este archivo bien vamos a agregar la variable por aquí en el component vamos a poner false bien seguimos ahí ya me dejó de error cerramos esto y seguimos ahora vamos a ir a los modelos el login usuario de tipo string y password de tipo string esto si recuerdan en nuestra API el login recibía esta esta variable de tipo mlogin y mlogin tenía dos propiedades usuario y password que es la que estamos replicando aquí casi todas las entidades que la API exponga la vamos a estar replicando en nuestro cliente de angular vamos a el response que va a ser lo que nos esté contestando cuando llamemos respond de tipo string y por último vamos a cliente aquí vamos a tener nombre apellido edad fecha de nacimiento de tipo date las fechas las fechas cuando tenemos una aplicación separada como lo es angular y nuestras APIs puede a veces haber problemas con la internacionalización si tenemos el cliente en español en inglés el browser bueno por ahora vamos a dejarlo así posiblemente cuando avance el curso vamos a ver que el campo fecha no se va a reflejar como creemos vamos a tener que trabajarlo pero bueno eso más adelante por ahora no le quiero dedicar tiempo a eso bien edad de tipo nanta ahí está bien ya tenemos los modelos ahora vamos a ir a nuestro login esto lo dejo a criterio de ustedes pero yo por el momento no voy a usar el archivo css así que lo voy a borrar y lo voy a borrar también aquí del decorador así tengo un archivo menos bien vamos al login ok aquí vamos a agregar tres divs aquí vamos a agregar for grow esto si recuerdan de los formularios reactivos si no pueden ir al capítulo de formularios reactivos ngsubmit login bien aquí vamos a agregar un label label de usuario el input type text form control name usuario contraseña de tipo password password y por aquí el botón y le vamos a poner la directiva disable esto recuerden que lo que hace es fijarse si los datos del formulario son válidos en base a las reglas que ahora le vamos a dar del lado del componente a cada a cada control que tiene la etiqueta form control name no type submit y por aquí vamos a poner iniciar sesión bien ahora sí vamos a nuestro componente aquí vamos a crear form login de tipo form grow de nuevo fíjense que yo escribí form grow y me sugirió angular perdón el visual studio no angular y cuando le edita me agregó el import automáticamente igual fíjense siempre porque hay muchas veces que como toma la decisión de agregar un import este componente a lo mejor puede estar en varios lugares no el caso de form group pero otro componente y puede ser que aquí arriba les agregue el import de otro lado siempre igualmente miren lo que les está agregando el import automático bien por aquí en el constructor por inyección de dependencia private form builder de tipo form builder private http este va a ser nuestro cliente http client fíjense aquí pasó http client está en angular en el namespace de angular en el proyecto de angular y fíjense lo que me agregó selenium no sea nada que ver vamos a borrarlo vamos a venir aquí aquí ven lo que me está sugiriendo el que yo quiero es este angular como en http así que tengan cuidado cuando les ponen los import automático y otra cosa más luego de loguearnos vamos a querer ir al home router bien el módulo de roteo de angular lo agrego bien bien por aquí en el constructor vamos a poner this form login igual a form builder form builder punto grow abrimos y cerramos llaves y aquí definimos usuario también si recuerdan del video vamos a agregar un validator vamos a ponerle requerido por ahora luego a lo mejor ponemos el maxlen el minlen pero por ahora solo requerido password requerido como les decía esta usuario y password coinciden con form control nen usuario y password vamos a crear el método login bien el método login vamos a poner usuario login de tipo y login igual usuario this punto form login punto value punto usuario y lo mismo con el password aquí algo para decir esta anotación el value el value del formulario creado con form form group con los formularios reactivos me devuelve un un objeto json con las propiedades con varias propiedades entre ellas las que agregamos aquí usuario y password y ese es todo el nexo entre la parte del html y el componente bien por aquí vamos a hacer this punto http punto post y response la url por ahora luego va a ir en el environment bueno como les decía el proyecto va creciendo ¿no? y al principio a lo mejor va a estar de una forma después le iremos haciendo refactoring y todas las cosas ¿no? esto va a llamar a la API de .NET que es el puerto 50.000 le vamos a enviar los datos del usuario de login o sea le vamos a hacer el post de los datos de usuario de login y aquí esto ya es propio del objeto http http client vamos a agregar una propiedad que se llama observe response hay muchas formas de hacer esto esta yo considero que a mi me resulta útil pero bueno si ustedes lo pueden buscar como siempre les digo no se queden solo con este video lo que pasa es que es mucho no puedo decirles todas las formas de usar el http client porque se haría eterno el curso entonces podemos hacer a lo mejor más adelante si les interesa un video solo sobre el http y vemos todas las formas o lo pueden buscar y van a ver que seguramente van a encontrar una diferente bien vamos a observar el response nos vamos a suscribir porque esto el post fíjense esto es de angular obviamente está retornando un observable del http response del tipo t de un tipo genérico entonces al retornar un observable nos tenemos que suscribir ahora les voy a comentar una cosa sobre la suscripción la suscripción no es más que el patrón observer implementado en angular en tay script en javascript donde ustedes quieran pero es eso no olvidemos no del lenguaje es el patrón observador me suscribo y luego me voy a tener que desuscribir ahora vemos cómo se hace eso aquí vamos a usar una función lambda no esto también la esto la notación lambda es no es de de angular obviamente tay script simplemente la está utilizando es de javascript aquí vamos a poner console.log token res.body .response fíjense fíjense esto al usar de esta forma el http la respuesta que me envía yo aquí tengo un montón de propiedades tengo el body los header el status status 500 status 200 la descripción del status no entonces estamos haciendo el body que es donde viene el el response que retornó mi mi api el response fíjense que es de la clase esta que yo creé de la interfaz response o sea se está dando cuenta que está tipado como le dije el tipo el tipo t el tipo t es el tipo que yo creé que es e-response y acá me lo está proponiendo el intelligence de visual studio bien imprimimos el token vamos a usar el servicio de storage de html5 que nos brinda angular el session storage set item le vamos a poner token y este sería nuestro token ok y por último si estamos aquí es porque todo funcionó bien si nos está dando un token el servidor es porque nos autenticó vamos a navegar al home y por aquí vamos a poner una coma en caso de error función anónima console.log error en el login y el error esto de nuevo el console.log obviamente es muy básico podemos usar algún plugin para poner un alert más agradable al usuario pero bueno estamos arrancando la aplicación y eso lo vamos a ir agregando a medida que avancemos bien una cosita más en el login agregamos una variable de tipo subscription que está que está en este componente luego estaremos viendo en algún video seguramente el rxjs porque es fundamental no solamente para angular sino para javascript en general el pesos es para identificar que es una variable que está apuntando digamos a una suscripción generalmente se le pone se le pone pesos luego aquí cuando hacemos el post vamos a guardar esa suscripción en esta variable implementamos la interfaz on destroy y por aquí abajo el ng on destroy vamos a hacer el de suscribir de de la suscripción ¿no? esto es fundamental que siempre lo hagan ok vamos a seguir con el home para ir terminando el video yo aquí ya tengo el código en el home lo que vamos a hacer es simplemente la tabla con los clientes ¿no? y en en el componente como les decía yo ya tengo el código aquí lo voy a bien ahora les explico que es todo esto el http client es el que usamos recién para hacer la la llamada la la api es clientes lista le enviamos los headers aquí algo importante ¿no? vamos a crear este objeto de tipo http headers luego obtenemos el token de la sesión y aquí estamos inyectando en nuestra petición el header de ver token como lo hacíamos con el postman si recuerdan cuando poníamos autorización ver token y el token es lo mismo hecho para angular ¿no? aquí en el header y aquí le vamos a enviar el header lo mismo observamos el response nos suscribimos y a la lista de clientes directamente le vamos a estar asignando la respuesta que nos va a enviar la api bien una última cosita para que no se vea tan feo nuestro ejemplo que todavía no tiene css aquí en estilos vamos a agregar para la tabla aunque sea para ponerle un borde bien ya tenemos nuestro home aquí en el home vamos a hacer lo mismo que hicimos en el en el login vamos a crear subscription ref de tipo suscripción vamos a implementar la interfaz on destroy por aquí vamos a capturar la suscripción y por aquí abajo implementamos el método para desuscribirnos del get bien ok lo ejecutamos y lo tenemos usuario usuario 1 fíjense que como yo le había puesto el require si yo borro se está desactivando el botón no está funcionando las validaciones de angular bien vamos a poner f12 limpiamos la consola ponemos iniciar sesión y recuperamos la lista de clientes fíjense esto es en el login yo aquí puse un console log del token aquí login componen línea 41 y aquí en el home el get token que lo estoy leyendo de sesión y vemos la lista de nuestros clientes ¿no? bien con eso terminamos el ejemplo tenemos nuestro cliente en angular que hace login que obtiene el token que lo guarda en sesión y una página de ejemplo que recupera una lista con autorización inyectando el token en el header y así llegamos al final de este video con el ejemplo de login utilizando json web token si les gustó no olviden darle al like y suscribirse al canal también pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las novedades en el próximo video estaremos agregando algunos componentes a nuestro cliente en angular y haciendo refactoring de algunas cosas una vez más les quería agradecer porque ya somos más de 100 suscriptores nos vemos pronto y que tengan un excelente día un excelente día que ya nos vemos en la próxima en la próxima CC por Antarctica Films Argentina